ok amigos aquí les traigo la prueba en vivo para que tú veas estoy grabando totalmente en vivo y este celular es un iphone este me lo prestó mi hermanita que tuvo un problema el táctil no funcionaba cuando tú te ponías a jugar en free file cuando estés en free file tú tocabas de este lado con un dedo y de este lado de acá este disparabas entonces cuando tú estás caminando y disparabas se soltaba este y era muy frustrante hicimos de todo para saber cuando tienes ya ese problema ya no funciona el táctil y le cambiamos el táctil ahora como sabemos aquí te muestro rápido cómo es que se sabe como te dije ya como te expliqué solamente bajas la barra de notificación y empiezas a tocar partes de la pantalla mira como puedes ver ya estoy tocando y no se suelta si tú haces esto y tocas acá y se suelta este se regresa sin dejar de tocar significa que el táctil no funciona el táctil se fregó y hay que cambiarlo ahí sí créeme que no hay de otra no hay otra solución y como ves aquí ya lo cambiamos y mira ya viste ahí funciona bien perfecto este este fue el iphone que se le cambió ahora aquí te muestro aquí tenemos este celular que el problema que tiene que cuando la batería está baja no funciona el tos no te deja ni siquiera desbloquear ahí luego el celular marca mal mira por ejemplo este lo hacemos también y no se suelta ninguno se tiene que soltar si se suelta si tocas otra parte de la pantalla y se suelta significa que no funciona ok este si funciona pero de repente se desactiva el táctil muy fácil lo que tienes que hacer es bloquearlo retirarle la retirarle y la pila volverse la poner y ponerlo a cargar un rato perdón que lo estoy haciendo estoy viendo a través de la pantalla ponerla a cargar un rato y este ya después cuando lo vuelvas a encender va a este va a agarrar el touch y así de sencillo se soluciona este problema otra es que si tú no puedes reiniciar este si tú no puedes retirarle la tapa trasera y quieres probar si el touch o sea son las únicas formas de probar que el touch funcione pero este es cuando el touch no funciona completamente tienes que reiniciar el celular con estos botones porque muchas veces no se pueden apachurrar pero haces haces un reinicio rápido y muchas veces es con el botón de este bajar volumen y bajar volumen y este y apagado o subir volumen y apagado o subir y bajar volumen o los tres apretarlos al mismo tiempo bueno pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye